Dios te va a dar la sabiduría, esta rosa también simboliza y representa la obra de Cristo que Dios que Dios su sangre por salvación de cada uno de nosotros, amén seguimos dice esta rosa simboliza la pureza es tu responsabilidad de instruir a tu hija en el valor de vivir una vida pura ante los hombres y ante Dios su trabajo dice es el mantener la pureza en su propia vida en su hogar para ser ejemplo de la pureza de Cristo la Biblia nos reta a vivir una vida sin mancha y reproche dice mantenga esta pureza con toda su fuerza la rosa blanca también representa la pureza que viene de la justicia de Dios al momento de la salvación es un día de arturo dice que inculcar a tu hija bajo ese respeto bajo esa pureza hay otra rosa blanca que todavía no se abre ¿sí? este capullo dice no se ha revelado aún no sabrás cuál va a ser su belleza y su potencial aún están escondidos sus pétalos cerrados con el tiempo la rosa que hay adentro se revelará cómo va a ser cómo va a ser este capullo cómo va a ser esta pequeña en su futuro ¿sí? y eso depende de ustedes como padres hay una responsabilidad cada quien tiene su responsabilidad pero la mayor responsabilidad es tuya carlos amén ¿tienen la Biblia? aleluya aleluya ¿cuántos? gracias 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 gracias